Es como habitualmente antes del inicio del año escolar, la idea es, con el premio del transporte escolar, hacer una revisión exhaustiva previa, de tal forma de prevenir cualquier problema que puedan tener los propios escolares. Y más que nada es un hito, de cierta forma, para llamar la atención de los padres y apoderados que están a cargo de niños para que hagan uso del servicio que está inscrito en el Ministerio del Transporte Escolar, de tal forma de tener las garantías que este tema les da, digamos. Como que el vehículo sí cumple con la normativa vigente, que tiene una revisión técnica especial, que el conductor está inscrito en el Ministerio del Transporte, por lo tanto también fueron chequeados sus antecedentes. Y aquí hay quien mayor a protegerse a los niños, así que eso es lo más importante.